Misha ¿Qué te parece? Hay demasiado soldado Haciendo su pasapa Me enteré que no es un papadito Cómo me va a perder la fama Te diré que todo está bien Mi familia potenta y mi piel de La Habana Sin importarme la vida de nadie, me digo ni nada Desde que trato la noche, vengo por la mañana Porque soy como lo que sí, guapo, guapís Me da ojo, me da ojo, me da ojo Y a lo mejor, me da ojo, me da ojo Hay como lo que sí, guapo, me da ojo, me da ojo Hay que ir a la cultura, esa sepa que yo mismo Quiero que la hora está lejos, cariño, patito Yo estoy mintiendo cuando me siento Conmigo, me se abren tuya, me lo recomiendo Te vuelvo bailando, todo mundo está viendo Y todo lo que es, ahora lo que es, bien No tengo nada, pero como mi dinero, pero yo tengo Y a la pasita, cada batería A ver con me cuido, una fantasía Lo que sí, guapo, guapís Me da ojo, me da ojo, me da ojo Y a lo mejor, me da ojo Hay como lo que es, bien Hay como lo que sí, guapo, guapís Me da ojo, me da ojo, me da ojo Aquí da ojo, me da ojo Mucho gato, mucho guío, mucho traje Y la gente sabe que estamos en un montaje Tú sabes que yo sé que tú, tú sabes Conmigo sé que tú eres material, sé que también te caes Estas asamあeldrán, tú sabes que yo sé que yo sé Solo... He como lo que es, bien A ver conmigo también te caes Y a burrán que te caes Menos acá que también te caes En la manולם, me da ojo Yo, quiero dar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!